A ver, que sirvan más copas para poder olvidar. En el fuego de taba y milonga, y en la mixtonga domingada en los corrales, fui respetado como en tantos carnavales, cuantos recuerdos queridos, como poder olvidar. ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con sus glicinas y el baletón, y aquel susurro juvenil, humedecido de emoción, tras de la reja. Patios de piedras desparejas, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrucar el corazón. Y en madrugadas de capricho y de fandango, no sé con qué me van a hablar a mí de tango. Tango es el que antes bailaban, el mocho y el cachafán. ¿Dónde quedó mi casa vieja? Con sus glicinas y el baletón, y aquel susurro juvenil, humedecido de emoción, tras de la reja. Patios de piedras desparejas, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrucar el corazón. Patios de piedras desparejas, bajo la sombra del parral, con mi guitarra y mi canción, si me dan ganas de estrucar el corazón. Que sirva más copas, o para padronidad. Gracias por ver el video.